Pablo Millán. No sé lo que es Jolibel. ¿Vos cuántos años tenés al final? Cinco. Qué barbo de patronato de la juventud. ¿Viste? No, esto... Mirá, esto ahora está evaluado en dólares, esta cola. Pues si es tul. No, pero esto es diseño de Gerardo Casas, mi amor. Esto es Gerardo Casas auténtico. Esto ahora... Me compré un auto con esta cola. Pero claro, mirá lo que sale esto. Pero yo dije, me pongo un Gerardo Casas. Eso es que lo para pronto, me compro un auto con la cola. Claro, me compro un auto con la cola de Casas. Ahí ya lo maté, pobre. Escuchá, claro. ¿Viste que Pampita fue a los Martín Fierro con seguridad privada por lo que tenía mucho apoyo? Por las joyas. Vos tenés que salir con un custodio. Claro, yo ahora que salgo con un Gerardo Casas tengo que salir con custodio. Qué barbro. Hoy estuvo... Estoy ofendido con Gerardo Casas. Ofendida, en realidad. Yo me olvido qué personaje tengo ahora. Sí, porque hoy estuvo en el programa de Flor de la B. ¿Dónde tiene un programa de Flor de la B? Flor de la B tiene un programa en el cable. Y le dijo que la quiere vestir a Flor de la B. No. Yo era la única cosa rara que tenía en su carrera, Gerardo Casas. ¿Qué fue de mí? ¿Qué fue de mí, Gerardo Casas? Ojito, ¿eh? Porque cuento todo lo que sé. Con tu cuidado con eso. Ahora que vas al bailando me voy a aparecer así con esto y tanga, nada más, y una tanga. Y vas a ver, ¿eh? Vas a ver lo que te va a pasar en el bailando. Va a marcar presencia para nadie. Claro, ojalá vaya al bailando. ¿Sabías que es bailarín originalmente Gerardo Casas? No. Nosotros tenemos muchas profesiones. Yo era peluquero y la gente no sabía. Y la gente no sabe que Gerardo Casas, fuera de ser diseñador de alta costura, de ser boxeador ahora amateur, es bailarín. Yo lo conocí como bailarín. Y tengo millones de conocidos que lo conocieron como bailarín en Carlos Paz. ¿Bailarín de qué? De muchos espectáculos de Villa Carlos Paz, de la temporada. ¿Es bailarín de lengua? Sí, él es bailarín de jazz, claro. Claro. No lo dice, pero vas a ver, cómo se va a lucir en el bailando. Sí sabía que había trabajado como actor. Acá hizo una hora. También. Ah, mi amigo Gerardo Casas es multifacético. ¿Viste ahora? No, porque nosotros somos amigos de antes. Podemos decirlo, ¿entendés? Ahora tiene muchos más amigos. Ahora tiene vestir a flor de la B. No te lo voy a perdonar, Casas. Yo me estaba acordando ayer, después de la nota, no me di cuenta de hacerle, que una nota que le hice para un diario, que ya no existe más, él tenía un localcito muy chiquito en calle España. Claro. Ese fue su primer local. Ah, fue el primer local. Después, claro, después se pasó a calle Corrientes, que no sé si era Corrientes o Montecasero. No, ya era Corrientes. Corrientes y lo que después sería Colón, que no me acuerdo cómo se llama ahí en esa parte. Ahí tuvo, ahora hay una peluquería. Ahí tuvo mucho tiempo. Ahí cuando yo venía acá, ¿te acuerdas que hacíamos la presentación ahí y todo? Y lucía toda la ropa de él, que la tengo toda guardada. Yo vengo todas las ropas de Gerardo y me compro un departamento, un monoambiente. Y dale un poquito más, por ahí cotiza como... Claro, yo voy a esperar, yo voy a esperar. La saco a tomar sol y las vuelvo a guardar. Yo voy a esperar. Hoy no sería el día para sacarla a tomar sol. No, hoy no, hoy no. ¿Hoy es día para ir a la peluquería? Hoy sí, sí es día para la peluquería. No es día para la planchita, no es día para el lacio, por eso me vine así. A mí también me dijo Roxana, hoy se te enrula todo el pelo. Claro, porque se te enrula, claro. Se te agarra el frizz a tope los días a la humedad. ¿Cómo que quiere decir qué? No, qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer con qué? ¿Hablo bajo o no me estás escuchando? No, no te estaría escuchando. No sé si es el aro, la peluca o la vejez. El secador de pelo. Yo me estoy ensordeciendo ahora que soy peluquero. No, pero en realidad le quiero contar a la gente que no es de ahora que soy peluquero. Pero, ¿atendés vos de verdad? Sí, atiendo yo. Eso hay que sacar el mito de la gente. Porque la gente cree que la gente conocida pusimos el nombre nada más y tenemos empleados y nosotros sonreímos para la foto. No, yo no tengo empleados, atiendo yo. Por eso se llama salón exclusivo. Porque toda la gente que va son clientes exclusivos. ¿Qué quiere decir esto? No que son exclusivos porque son carísimos. No, quiere decir que yo... Personalizado. Claro, exactamente, muy bien estuviste. Esa es la palabra. Que la atención es personalizada, que los atiendo yo. Tomamos mate, me cuentan su vida, que ya hace... Mirá, hace 20 días que abrí la peluquería. Ya puedo escribir un libro. Mirá. Ah, ya te escribo un libro, ¿eh? De eso te quería hablar. Porque acaba el Papa, el Papa Francisco... No, ahí agarrate fuerte. Porque te puede llegar a decir cualquier cosa. Pedió a los peluqueros que no caigan en la tentación del chusmerío. Llegó tarde, decirle al Papa, como para muchas cosas ya llegó tarde. El santo patrono, yo no sabía esto. ¿Sabés cuál es el santo patrono de los peluqueros? No. San Martín de Porres. Debe ser por la porra, amigo. Debe ser, no sé. No sabía eso. Sí, sí. Y dijo, trate a sus clientes con amabilidad y cortesía, ofreciendo una palabra de aliento y evitando caer en la tentación de las habladurías. Pero es que yo quiero contarle a la gente que en los salones de peluquería es como si fuese el sillón del psicólogo. La gente te cuenta cosas. Yo tengo una parte, yo tengo... Le cuento a la gente que en mi salón tengo el salón principal, que es donde están los sillones, y después hay una parte de técnica donde lavo las cabezas, donde hago tintura, todo lo que es técnico, digamos. Ese es terrible. Ahí es donde se... Ese es el confesionario. Porque a veces van acompañadas por sus hijas o por alguna amiga que queda mirando revista y tomando mates en el salón principal, y cuando pasan ahí, ahí se despachan. Ahí se despachan. Pero así es hombre también. Sí, sí, hago ambos sexos. Pero el hombre no, el hombre es más parco, el hombre no cuenta mucho. Y creo que menos que menos me lo contaría a mí. ¿Por qué? ¿Por qué sé yo? Porque yo soy más como de las mujeres, ¿me entendés? La alianza mía es más con las mujeres para contarme cosas. La peluquería sí, ambos sexos. ¿Y vos por qué crees que te lo cuentan? Yo creo que primero la peluquería es como un lugar donde vos te distendés, donde pasás una hora y media, dos horas, estando mejor. La mujer cuando va a la peluquería es porque necesita un cambio, porque hay algo que necesita fuera de que tiene las raíces y que hay que hacerlo. Porque la peluquería es una necesidad, tampoco es un lujo. Y sobre todo ahora los tratamientos que existen es para facilitar a la mujer. La mujer se quiere levantar, sacudir la cabeza y salir. No es fácil. Cuando tenés procesos químicos hechos en la cabeza, léase reflejo, color. No es tan fácil, ¿me entendés? Si acostaste con el pelo mojado y tu marido te anduvo embrollando la cabeza, tampoco te vas a levantar divina. ¿Es cierto que la mujer cuando se separa... Las chicas se levantan las dos lasias. Me da un miedo a mí, porque recién las escuché. Me dan un miedo. Cuando vos las ves en estos días de humedad tan lásia, vos decís... La mujer que un día de humedad como hoy está lásia, lásia, planchita, es porque ahí falta revuelque, falta revuelque. ¿Por qué la mujer cuando se separa va a la peluquería? La mujer siempre recurre a la peluquería. Yo al cirujano plástico. Ah, siempre que andaba mal anímicamente yo me hacía algo con el cirujano plástico. Ahora ya me divorcié de eso, pero la mujer va mucho a la peluquería. Yo esto creo que lo conté, pero el público se renueva. Yo daba clases de peluquería en Laguna Paiva, provincia de Santa Fe, y una vez vino una chica a cortarse y cambiarse el color. Y el marido era colectivero. Estacionó el colectivo en la puerta del club donde dábamos clases de peluquería, bajó corriendo y le dijo, ¿qué pasa? Y todos nos quedamos como pasmados, ¿viste? Porque dijimos, ¿qué pasó? Entonces dijo, ella lo mira al marido y le dice, nada, gordopor. Y dice, porque si vos venís a la peluquería es que algo pasa. Nos quedamos secas de vientre todas las que estábamos alrededor. Dijimos, mirá que es verdad. Y es verdad. La mujer cuando va... En realidad lo que me pasa a mí ahora, que estoy más en contacto, que tengo el salón, es la primera vez que yo tengo un salón mío. Antes hacía docencia. Entonces tenía el grupo de mis alumnas más el grupo de las clientas que venían con mis alumnas. Pero ahora que tengo el salón, ahí es donde vos te das cuenta por qué la mujer viene a la peluquería. La mujer, por ejemplo, yo atiendo hasta los días domingos, porque a mí me aburre tanto los domingos. Que si soy una clienta, tiene muchos problemas de horario, venga el domingo, venga el domingo. Y con lo que me gusta la plata a mí, venga el domingo. Entonces, no, y son momentos que la mujer hace un paréntesis y se dedica a ella. Punto y aparte. Dijiste Santa Fe, me acuerdo de esto. Viste que se estrena la serie de Monzón. Sí. ¿Vos fuiste a la escuela con Monzón? Yo fui a la escuela con Abel Monzón, con el hijo. Ah, me parecía. Claro, al Colegio Nacional. No le daban los números. No, claro, no. No tengo la edad de Monzón. Tampoco estoy tan en escabeche. Estoy ahí al truque. No, tengo la edad del hijo, del hijo de Monzón, de Abel. Abel, porque cuando yo estudiaba en el Colegio Nacional, en la época que yo iba al Colegio Nacional, ahora no estaba. De lo nuestro, lo peor, iba para la Nacional. Bueno, entre eso estábamos. Nos sentaban tipo por apellido. Entonces era Mesni Mermet, Millán Monzón. Y dormía. Abel dormía. Todas las clases. Me decía, si nos está mirando, Abel dormía, dormía. Pero sí, se estrena el lunes, creo. Sí, la viva y ya está. Ya está, ya se puede ver. Y hay un nieto de Monzón dando vuelta. Sí, sigue actuando. Mira. Sí. La caracterización del actor que hace de Monzón grande. Sí, es maravilloso. Es Monzón. Lo que me llamó la atención es que cambió, ahora era tipo muy de madrugada, muy temprano, porque está oscuro cuando él tiene el problema con Alicia Muñiz que la tira por el balcón. Viste que en las otras películas siempre había claridad. Era de día cuando pasa eso. Y está amaneciendo. Sí, pero ¿será que en Mar del Plata a esa hora me parece que es más de día? Eso me parece que es un error de la serie. El camillero le dice, cuando va a buscar, le dicen, vos ya desayunaste. Entonces me parece que debe ser muy temprano en la mañana. Sí, pero yo te digo porque en Mar del Plata yo pasé varios veranos. A la hora que esto sucedió me parece que ya está amaneciendo. ¿A qué hora sucedió el hecho? Y creo que sucedió como a las seis, seis de la mañana. Ya está amaneciendo. Ya tendría que haber sol. No, pero hay sol en la serie. No, fíjate que no. Yo veo todo, todo. Pero bueno, de todas maneras, fue el primer femicida, dice. Así conocido. Claro. Conocido porque... Tremenda historia porque la serie muestra, por lo menos en el primer capítulo que yo, el mejor momento de la carrera deportiva. Yo escuchaba hoy o ayer, escuchaba en Arriba Entre Ríos, que contaban que la serie está muy para la parte policial. Sí, sí. Que el volantazo no es tanto sobre el ídolo y su vida, sino que más para la parte policial. Pero hace un poquito de historia sobre cómo la conoció Pelusa. Tengo que invitar a la Pelusa a ver si viene la semana que viene. Ay, qué lindo, me encantaría. Bueno, escucha, tenés que pasar el chivo. Bueno, tengo que pasar todos los chivos. Mañana, mujeres, mañana nos encontramos en Stroh Paraná, como todos los meses. Nuestra fiesta exclusiva para mujeres. Las entradas están en venta en Casa Breyer. Si no, pueden hacerlo con tarjeta de débito o crédito a www.ticketparaná.com. Y si no, van directamente a partir de las 21 y 30 a Stroh Paraná, Avenida Ramírez 3063. Todas las mujeres Stroh. Y después estamos en Santa Fe. Atención, Santa Fe, volvemos a pedido del público porque la verdad que nos fue bárbaro en el anterior Café Concert que hicimos junto a Maxi Alarcón con el Club de la Risa. Eso es la fiesta exclusiva para mujeres. Espera, no me quiero apurar. Ahí está. El Club de la Risa junto a Maxi Alarcón en Majuma, que queda en Marcial Candioti 31-37. Ahí están. Bueno, en todas mis redes están el número de reserva y para venta de anticipadas. Esto va a ser miércoles 19, previo al feriado del 20. ¿Qué quilombo esta semana? ¿Cuánto feriado? Dos. Al feriado, así que el miércoles que no sabés qué hacer. Y primicia absoluta. Domingo 7 de julio. Mira. Volvemos al teatro 3 de febrero. Con Pablo Millán está revista 20-19. También víspera de feriado, fin de semana largo. Víspera de feriado, fin de semana largo. Vos lo estás diciendo. Domingo 7 de julio. Muchos artistas invitados. La verdad, vamos a tirar la casa por la ventana en ese espectáculo del 7 de julio. Vayan agendando la fecha. Domingo 7 de julio, 20 horas. Volvemos al teatro 3 de febrero, junto a un elencaso. Antes de ese, venís y me contás uno. Sí, vengo y te cuento todo. Y después, bueno. Vamos a hacer fuerza por la chica de Paraná. Dejen de criticarla. Por favor, hagamos fuerza por la chica de Paraná. Vamos, con onda. ¿Cómo se llama la chica? Lucía. Lucía, la modelo. Salate, Fabiana. Fabiana. Lucía y Fabiana, vamos. A ponerle onda. Agárrense de los pelos, hagan quilombo. Que hay que trascender en el mundo del espectáculo. Gerardo Casas, te quiero. Felicitaciones más que merecido. Tu éxito. Sabés que te adoro, te adoro. Y Paraná, te estamos esperando para que vuelvas victorioso. Porque los paranaenses, yo me considero un paranaense, somos stars. Glamour, lo mejor.